¡Hola! Yo soy Gatelian Bred y bienvenidos a Vlogmas día 3... 4 Ya no vestí porque resulta que me quedé dormida, entonces me tuve que vestir súper rápido No me he puesto los zapatos porque yo me los juego cuando ya vaya a salir Y ahora lo que voy a hacer es preparar mi cara un poquito, no creo que me maquille hoy Un poquito de bloqueador, un poquito de cejas Después de las cejas súper mal pintadas, un puntico de corrector en las ojeras nada más Polvo para no andar brillosa y un poquitico de ruborcito para darle vida a mi cara Y lista ¡Qué lindo día! Tenemos que regresarnos porque está lloviznando y hay que buscar los paraguas Nunca ha llovido en todo este tiempo que llevamos aquí en Ecuador, pero es mejor estar preparadas ¡Tenríe! Hoy es un buen día para ser feliz Llegué al fin, tardísimo, llegué a las 10 y 20 Ya salí del curso y el calor está súper potente, o sea, de pana que está horrible Y de hecho cuando yo me vine para acá, en Venezuela estaba así de caluroso Bueno, aquí no está tan caluroso como estaba en Venezuela porque aquí hace bastante brisa En cambio acá ya suena seco O sea, de pana estoy extremadamente sudada y tengo el cabello asqueroso Pero como voy al gimnasio hoy, da igual Amo mi almuerzo ¿Te quedó bueno el pollo? Amo YouTube porque puedes conseguir lo que sea Ok, la cara la echamos, vamos a cambiarla Ahorita lo que estoy haciendo es ver un video de cómo planificar, o sea, cómo usar una agenda Porque yo de pana amo las agendas y siempre tengo una cada año Pero normalmente las tengo chiquitas porque lo que anoto es lo que voy a hacer Y yo no soy una persona como que, ah, tengo una sesión de fotos del día y tal No, y eran cosas como que examen Examen, tarea y cosas así Pero este año compré una grande Y no sé qué voy a escribir ahí porque tengo demasiado espacio para escribir Entonces lo que quiero hacer es buscar inspiración para sacar el jugo a la agenda Ya me cambié una legging, me voy a quedar con esta blusa Me tengo que poner los zapatos deportivos Y tengo que acomodar el bolso para irme al gimnasio Listo, ya terminé Estoy extremadamente sudada, yo me quiero bañar Bueno, ustedes vieron que yo como de mi cama ayer, ya tengo un desastre aquí porque lavé ropa y bueno Miren qué bello estos pequeños que está haciendo Ellie Qué bonito Y estos son los que están por hacer y este es el que me estoy jartando yo Hoy llega mi hermano de Nueva York pero al parecer se retrasó su vuelo así que voy a jartar desde ahorita porque tengo hambre Y luego cuando él llegue si jartamos bien la comida así y bien Seguro ya me voy a regañar porque estoy diciendo jarta pero lo siento Y mientras tanto veré Grey's and Armies Qué cuchillo de decoración de esa casa, tienen el arbolito, otro mini arbolito What the fuck, ajá, el Teresa Ajá, y un Santa Claus Ya vamos saliendo para el aeropuerto a esperar a que llegue Si estoy emocionada, solo que en el momento que dije que venía había mucha gente escuchándome y bueno Resulta que se demoró un más, tenía que llegar a las 8 y 40 y ya se demoró otra vez Van a salir supuestamente a las 9, supuestamente Y a las 10 estaría llegando supuestamente Ahora tratando de conseguir la agencia a ver si nos dan una agencia Una agencia, una respuesta más concisa Los que cierran, no entendí Ya llegó, está allá, esperando la maleta, es ese punto marrón Esta tipa está muy impactada Al fin, gatito que llega Hola camarada, la patrín ¿Cuántos meses tienes sin comer pequeño? Seis Salud Salud Bienvenidos Bienvenidos Gracias, Katrin, no te embragues Sigo siendo un gato pequeño Qué linda mesa, papas Carne con pavilo Y vino Bueno, como ellos van a dormir aquí en mi cuarto Porque esta es la cama grande que hay en la casa Aparte de la cama de mi mamá Voy a acomodar la cama para que puedan dormir cómodamente Este es el antes Y el después Esto es de ellos Y esta, o sea, esta media y esa cobija va para el otro cuarto Hola ser humano Tienen que ver lo que me trajo Carlos O sea, es este cambur Pero mírenlo O sea, ya va, ya va Vamos a hacerlo así dramático Se abre aquí Se abre aquí Aquí Es un gatito Es un gatito en un cambur Es muy adorable Es mi nuevo peluchito Mi nueva mascotita Mi nuevo hijo Y también un forro Que se ve demasiado lindo Me encanta Amo los forros De pan, o sea, me hacen happy Aprecienlo Obviamente ya se lo puse Porque estoy demasiado fibrúa Y ya me puse mi pijama Bueno, eso fue todo el vlog de hoy De verdad, espero que les haya gustado Si les gustó, recuerden darle like Comentar, suscribirse Todas esas cosas Y nos veremos mañana con un nuevo vlog Los amo muchísimo Gracias por el apoyo Y bueno, así los amo Chao